Viendo el golpe de Hochi Hay una expresión, hay una expresión que tiene un significado Un significado que va como de aquí para allá y como de allá para acá Oye, oye que cosa, eh Oye que cosa, no doblas Pudiremos decir, no sé si es biunívoca Una expresión biunívoca Biunívoca, que va de boca en boca No, biunívoca, biunívoca Que va de aquí para allá y de allá para acá Biunívoca ¿Pudiera ser biunívoca? Sí, puede ser, ¿cuáles? Y quédate ahí, a ver, ¿qué significa biunívoca? Danelis Danelis, que es una locutora en Agrath Y que está siempre buscando cosas para aumentar su acervo cultural Mira a ver biunívoca Búcame acervo a mí No, no Aprovecha y búcame acervo Pero a ver si biunívoca, ¿qué te dice de biunívoca? Biunívoca No, 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 pero espérate Para ver si estamos en lo correcto O sea, fíjate como yo dije Una expresión que va como de aquí para allá y de allá para acá Es biunívoca ¿Pudiera ser biunívoca? Vamos a ver si es biunívoca Biunívoca Bueno, vamos a ver ¿Está biunívoca, biunívoca? ¿Qué dice biunívoca? Le estoy mirando la iPad a la Nelly ¿Qué hay para tener la Nelly? El asunto es que la expresión Yo te lo digo Porque la gente lo dice Por una expresión de que te haya ocurrido a ti O de algo que te pudieran hacer a ti Y tú lo puedes decir Y me refiero a Se le peló el billete Claro Se le peló el billete O sea, hay muchísimas cosas y historias que pasan en ese sentido Una muchacha te dice Lloviendo, pásame a buscar Tú vas con ese cocote Y llega Y tiene dos primas Exactamente Tú vas con la tiradente, ¿verdad? Para que nos dejes ahí Que acabamos de tía Ok Se me peló Ha gustado preservativo en el camino Si una gente no puede guardar Hay un solo carro en la casa No puede guardar Exactamente Ahí mismo tú dices Oye, se me peló Se me peló el billete La prima La prima La prima La prima, la chica La prima, la chica Llega a toda tu casa malo Se te peló el billete Yo tenía un primo Tengo un primo Ya está perseverando ¿Verdad? Sí, está perseverando Porque dio muchos bandazos en la calle Vamos a perseverar Porque ya No puede estar gastando cuartos, Rom Ajá Y el primo Solía llamármelo domingo en la tarde Primo, pase por aquí Desde que él me decía así Yo dije Se va, bebé Ya No, no, no Esta llamada Aquí Aquí esta gasolina Está sin miedo Que de allá para acá Vengo yo tibioso Ajá Un domingo Como a la doma Primo, ¿en qué tal? Te digo No, aquí tranquilo Acabamos de tirar un arrocito Y yo Coja para acá Coja para acá Júbiga Dele para acá Tú vas confiado Yo voy con este cerebro Y digo Ahí debe de haber dos litros Ahí hay cerveza Ay, ahí boca Cuando llevo Era para enseñarme un carro Mira el carrito que compré Y le está por el motor Y me montó Y digo como 80 vueltas Sé que sí Y te miraba el colomado Y miraba para dentro Pero los carros cuando se compran Hay que celebrarlo Porque Lo vamos a celebrar Así sé Por el carro Se me esperó el billete No pasó nada Dios mío Porque ya tuve que Ya yo tenía Ya yo tenía el chip Es un copote que tú haces Dime señor Faru A mí se me ha pelado el billete Varias veces Sí, sí Mayormente en mi pueblo Me llamaban para la grabacióncita Y yo iba Y hubo una persona Que me dijo Atrave nada O sea cuando usted se te llama Por ejemplo Ahora es para navidad Que hay que grabar A fantasía ¿A quién? Un navideño A bienvenidos Por ejemplo O a la compraventa A la efectiva del popular cacao Ok Hay que grabar una cosita Entonces ellos me llaman Faru Eso era antes Baja para acá Que tenemos una cosa O sea para que bajes O sea que cojas para el seibo Sí Para que vengan tu guagua Ajá Y me graba Y te vas Calculamos aquí cualquier cosa Y si tú quieres te quedas O como tú quieras Ajá Y yo bajé un día Recuerdo Y cuando llego Un día de la mañana Me fui tempranito Cuando pregunto por el hombre No que el hombre salió para el campo Ya Yo digo ¿Cómo para el campo? Mamacita Pero él habló conmigo los días No que Que grave Que él después viene Que grave Si tú quieres Pero que Ahí donde él está No hay señal Porque él está en el Cuey Para allá Lejísimo Para rodeo Eso tú vas pensando En tu cuarto Con tu hombre Pero igual que Con uno político allá Animación y grabación Eso fue Ahí fue buena Animación y grabación Y yo con el cocote Pero en grande Política Pero un dinero Oh pero bien Era con Omega Recuerda Anda para coger Y yo esperé como Un año Para cobrar esos cuartos Sí para cobrar Dios mío Pero el billete es bueno Pelado Pero como Pelado Pero fíjate como al dominicano Que entonces uno lo diga Siempre a juego Porque por qué se le pela A uno el billete O sea es de billete Es de juego Todo el que juega billete Con la esperanza de esa casa Exacto También es verdad Nadie lo va a llegar Para ayudar a este billete Dame una hoja de esa No Tienes que ayudarlo Ella trae su número Sí Show de humor Es una fiesta privada Jochi Santos Y bien al verte Y aquí le corre Ajá Sábado Y yo a Alessandra Cámbiate Que vamos a salir De verdad negro Sí Las niñas No, no compren en el mercado Que se va a comer fino mañana Ay cojo Son unas casas Señores Señores Calcula eso Cuartos Yo sé lo que pasó Calcula Espérate ¿Qué pasó? Cuando olio Pa La fiesta Pa El público Cuart Son rico Riendose con uno Son rico Doblado De la risa ¿Por qué vuelve Morenito Está con hoja El general de la época Acaba el show Acaba el show Y yo te acabamos Acaba el show Pa' decirle al hombre Del show Al señor Jochi Santos Y el menudo Porque hay confianza Y el menudo Dice No, yo no tengo Ni un peso Correa Nos volvemos Después Ok ¿Cómo? Viene la señora del show Atrás de él Jochi Ven para pagarte Jochi le dijo No, no, no De eso es para el lunes Te mando a Julito el lunes No, que está aquí el dinero Que efectivo Con esa cosa Cuarto arriba No, 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 no Tranquila Tranquila Y le agarraba la mano A cuarta A la cartera Llega la cartera Y ella Déjame No, no, no No me pagues aquí Yo no soy hombre De cobrar Yo tenía Jochi Yo tenía siete años sin fumar Y cuando oí Le inventé Dije Dame un Lo dos Sigue a hablar Yo nomás No miramos El hombre Le tengo ¿Cómo no me hablamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me perló el billete Se te perló el billete ¿Cómo es? No, no, no No lo entendí Buenas Buenas Dime mi amor Hola cariño Hola Hay gente que sale A beber con uno Hay hombres que salen En coro Que son amigos Hombres que salen En coro Que son amigos Sí amigos Pero ellos se equivocan De que creen que uno Se bebe dos o tres cervezas Y cuando uno dice Vámonos Que ellos tienen Su cerebro hecho Se les pela el billete Se les pela el billete Sí El hombre Regularmente El hombre que sale A beber Como con mujeres En coro de mujeres Tú entiendes Que de poco Esto ha brindado Oye Te sabe Oye Oye La mujer que se bebe Se bebe una pequeña De dos tragos No Oye Tiene que No 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 Tiene que parirme Mellizos No 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 Oye Ninguna mujer Se bebe una pequeña De dos tragos Ni en el concurso De Fiel Factor Oye Ni en Fiel Factor Que por todas Diez mil dólares Se bebe una pequeña De dos tragos Sí pero entonces Que tú entiendes Que una mujer Que sale contigo Y se bebe una otra Tú entiendes que tiene que entregar Coche Prueba que en los grupos Hay mujeres que queman Ajá Que queman Y eso confunde ¿Qué han dicho Oh pero ya me quemó Tú vas Y estás cómodo En el baño Ajá A ponelo bien Mira muchacho Es rico Ajá A ponelo bien Para que lo sienta Ajá 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 No Ajá 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 Ok, dígame, hermano. Oh, él dice que está viendo el programa por internet y que cuando ve a Danely no se puede concentrar y por lo tanto se le cayó su rutina de ser el pedo del billete. Danely, ¿conseguiste ya el término biunívoca? ¿O biunívoca qué dice Danely? Pero antes déjame mandarle un saludo a ese oyente que lo está viendo por ahí por la internet. Ya, ok. No digas, Danely. No digas, no digas, no digas. Don Mochi, biunívoca es el término y se relaciona con la matemática. Sí. Y nos cuéntese la relación que se establece entre elementos de distintos conjuntos cuando, además de ser unívoca, es recíproca. Es decir, que cada elemento del segundo conjunto corresponde a uno del primero sin ambigüedad. Lo mismo que yo dije, o sea, que de aquí para allá. Ya entendí. Lo que de aquí para allá y de allá para acá. Es recíproco. Oye, tambora. ¡Ay, tambora, mi hermano, tambora! ¡Tambora, ahí sí, ahí soy! Tambora, no sé, pero tengo la impresión que a ti te apelar el billete muchas veces. ¡Ay, no! Oye, tanto, ¿eh? Mi mamá, menos de... Cuando a mí se dio a apelar el billete, mi mamá me lo vestía. ¡Ajá! Por ejemplo... Porque yo hice la tarea, cuando la tarde, que mi mamá me llegue. Papi, ¿puedo salir a la bicicleta? Sí, sí, no hay problema. ¿Ok? Cuando yo ponía la bicicleta, mano a mano. ¡Ey! Cuando yo ponía la bicicleta, yo le dije, papi, ningún, ningún, usted le apeló el billete, usted no va pa' la calle. Ya, es duro, es duro, ese es duro. Ya, es así, es triste. Ya, no, ese es ningún, ningún. Ningún, ningún, señores, ese es ningún, ningún, ese es... Ningún, ningún bicicleta. Usted no va pa' la calle. Ahí mismo se te apeló el billete. Eso es triste. Dime, cariño, Ana, por favor, se te apeló el billete. Don, le iba a decir que también a nosotros las mujeres se nos apeló el billete. Por ejemplo, espérate. ¿Se te apeló? Ah, no, espérate. ¿Se te apeló? Espérate. Dame, 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 dame. Dame una experiencia común de mujeres que se le apeló el billete. Porque hay mujeres que hacen su cocó. Que nos hacemos cocó de que el tipo tiene dinero, que nos va a invitar a salir y nos lleva un chiming, una esquina, o que nos va a brindar una cena y no, no, no tiene dinero. No tiene dinero. Sí, yo lo voy a confesar. Yo lo he hecho, yo me he hecho cocó de que déjame ya a este tipo, tengo una hambresita, ve que se me pega. O sea, tú estás pensando que un tipo que te va a llevar a un restaurante por lo menos mínimo. Se me ha pelado el billete. ¿Y cómo llama una mujer así a un hombre para que lo invita a cenar? O sea, por ejemplo, tú lo llamas. Tú le tiras por WhatsApp primero. O sea, tú le tiras por WhatsApp. Papá le tira. Hola, amor, ¿cómo tú estás? Ah, ¿qué hay? Señores. ¿Y qué tú haces? Sí, tomito, señores. Hola tú, hola tú. ¿Y tú? ¿Qué hay? De Andrés, me tenía botada. Tú no tienes tiempo para mí ya. Y dime cómo te trata la vida. Ay, sí, tú ves aquí trabajando, volando bajito, bajo perfil. ¿Y qué tú estás haciendo ahora? Nada aquí. Concha, le vamos a juntarnos. Ah, está bien. Ok. Cuando tú vas, a lo mejor al parque de las muñas que se van a sentar. Anda pa'l carajo, Dios mío. Ay, tú con tu hambre igualita. Igual. Le pego el billete. Le pego el billete. Ay, esa expresión, hola tú, perdido. O sea, me vas a preguntar. ¿Tienes planes? No, no, eso está muy fino. No, no, no. Eso no tienes planes. Oye, ¿y tú? Exacto. Ya la comunicación, tú arrancas. O si no, aló. ¿Te ponen aló? Allá. Nos dicen allá, una madre. ¿Cuánto tiempo? Allá. Y tú, y tú le pones, bien, tranquilo. Chachi, ¿qué fue? ¿Qué te hice? Él dice, va. No, nada. Hay una frase, no, quitado. Es rotonda con los datos. Oye, oye, nadie con cuartos se quita. Es rotonda. Guarda tu dinero. Ay, sí, dilo, si por tu dinero lo ve. A ustedes los ricos. Exactamente. no. A un paladino le pusieron anoche, déjate ver. Ajá. Déjate ver. Él dijo, no, es que tú, 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 tú. Entonces ella dijo, sí, pero hasta Danilo da su brinquito. Oh, sí. Guau, Dios mío. Porque las muertas salen todas. Señores, pero mira, hasta Danilo da su brinquito. Da tu vuelta, muchachos. La suquecita sorpresiva. Fue a los productores de Cocoa, ahí está Danilo. Pua, vendedora de alfileres. Ay, Danilo da su brinquito, déjate ver. Yo para mí me servir una bola. A esperanza. Se va a juntar a Danilo, Danilo el rey, Danilo se va a juntar con los niños productores de Chichigua. No tiene que ver. 70 millones. Ahí en Hacienda Tanque, dice, los domingos están que no duermen. ¿A dónde, a dónde? En Hacienda, no trabajando los domingos. ¿A dónde? En Hacienda. ¿Por qué? Yo tengo una amiga que trabaja en Hacienda. ¿Verdad? Yo estaba a las 12, entramos los domingos. ¿Y por qué? A ver dónde va a sacar lo que ofrece Danilo. A las 12, están todos. Ok, ya, brinco. Sí, ok, sí, 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 Y ponen, o siguen a Pablo Ross o a José Laluz. Sí, a Pablo Ross de Laluz. Quiero con lo que te dan el dato de ir a ver. Sí, pum. Ofreció a la gente de Semillas de Cajuilla. Hornos para todos. Es duro. ¿Qué hago usted? Ok, vamos a hacer, vamos a buscar su cuarto, vamos a calcular, ¿dónde vas a sacar tu cuarto que le ofreció esta gente? Hornos para mío, le pasó, él tiene un amorito con una mala. Ya lo brincó Danilo, ¿para dónde? Los domingos a las 12 están trabajando, a las 12 entran. Ay, Dios mío. Hornos para mío, se metió un amorito con una mala. Cayó en el gancho, una malita, y le dice, Irving, 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 muchacho, Irving, Irving, Irving Alberto. Ajá, ¿le dijo a quién? Al muchacho. Al muchacho. Claro, tú estás loco. No, no, que me quito. ¿Me quito? Ajá, o sea, ¿le dijo el muchacho? Le dijo, Irving me dijo, yo se dijo, no, 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 papá, y me quito. Y me quito, exactamente. El mundo fulano. No, no, que te embulla. O sea, tranquilo, soy de la calle, yo vuelvo, ¿está bien? Ochi. Y la tipa puso al pana. No. Pero loco, hasta un día que empezaron los BCs. Le metió, le metió presión, velocidad. Le metió presión, y dice, tengo hambre, negro. Y el tipo, como 70 pesos en los bolsillos. Hice un lío y escogió para donde ya estaba. Le encontró cenaca comiendo allá en la pizzería de la plaza. Fue un BC que mandó. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja. Calla lo buena. Buena, hermano. Dime, hermano. ¿Todo bien el Leo de este lado? Ey, ¿quién, quién, quién, quién me habla? Leo. Leo, dime Leo. Tú tienes la voz como al locutor que habla ahí en la 94.1, que tiene un programa y que él habla así. Que fue la noche, como dando consejos Entonces tú sabes, muchacha Que tú no puedes ponerte en eso de la vida Tú no has oído ese tipo No sé cómo se llama el colega Pero entonces él habla así Y te va dando consejos Tú no puedes seguir con esa muchacha Esa muchacha no te conviene Dime, colega Hermano, a mí se me ha pelado el billete varias veces ¿Cómo? ¿En qué se te ha pelado el billete varias veces? Vamos a ver Dime una, una, se te peló el billete Yo te voy a decir dos cortas Dos cortas Primo mío, una semana por Nueva York Sí Me dice, primo Yo voy a estar por Nueva York Quedé en este apartamento Esta semana Para que no se quede solo O sea, un primo tuyo que se llama Nueva York Y te dejó el apartamento Quédate en el apartamento para que no se quede solo Rinta al Teatro Nacional De Cristal allá, que se ve Pero bien Sigue ahí, pero bien Bien ubicado en lo claro Y una X ahí abajo ¿Cómo es? Una X ahí abajo, en la marquesina Coño, pero venga acá Pero joño Un X ahí lo dejó para ahí Pero espérate Pero espérate Pero tú sabes que él trabaja, ¿verdad? ¿Sabes que es limpio? Espérate, espérate No, es limpio, es limpio Espérate Un X ahí, un apartamento frente al Teatro Nacional Tú solo en el apartamento Dice, bueno, yo hice un cocote Ajá ¿Sabes que ese tipo así? Ese, esos lugares así Tú no puedes llevar dos tipos de carne Dos tipos de féminas No Él está bien, él está bien Ok, sí, sí Cállate, sí Sí Y entonces Yo uso la agenda Esta es la propiedad para la zona Ok Él se va el sábado En la tarde como a las 2 Me dice a mí, nomás Para que se quede ahí Me dice el viernes Primo, yo pensándolo bien Yo le voy a enviar a mi mamá Para que se quede con usted Para que le cocine Ay, 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 ay Y la otra Oye, oye Es pelu el villete Sí, yo eso lo que se llama Oye, tú sabes que después Que tú tienes ya Como todo eso preparador Te voy a mandar mamá Para que te cuide Y por eso tú lo anuncia Dios Ocho Busca, saca permiso Para que no perdamos Este fin de semana Ok, dime otra, otra, otra La otra fue yo en el ochillerato Mi papá era policía de pensionado ¿Policía de pensionado? Que para tú Hacer un cocote con el vehículo de él Tenía que esperar un mes Como mandado por decreto Para esperar Está frío la semana entera Esos viejos odones con su carro Que no lo prestan a nadie Y en ese tiempo El bachillerato El que andaba montado Era el rey Era un party Yo le dije a mi papá Nos vamos nosotros tres Compramos un poste Y nos vamos para allá Bufear en el carro Bien Yo a las dos primeras semanas Estoy recordando Papi, recogérdese Que el viernes Yo voy para el party Usted sabe ¿Estás bien? Yo te dije que sí ya ¿Me vas a enfocar? Bien El jueves Yo no sé que yo hice La semana Entre lunes y jueves Que yo le digo Un jueves Papi, recuérdese Que viernes y mañana Yo voy para el party Usted sabe Tú sabes contar No cuente con eso ¿Y por qué? Yo no sé Porque no me acuerdo Yo le he dado la mente Todavía le he dado No me acuerdo Qué fue lo que yo le hice ¿Qué le pasó a tu amigo Ginés? El novio Se veía por Nueva York Un novio enamorado Un novio nuevo Sí Un noviecita nuevo A su cosita Y le da la tarjeta Del trabajo A todas maneras Cobra por mí Estas quincenas Para que no te quede en el aire Todo hasta dos semanas En Nueva York ¿Cómo? Un sueldo rendido Ese sueldo Tú dices Oh ¿Y eso es lo que él gana? Sí Oye Y ella mete la tarjeta En el cajero Porque se lo va a buscar La clave Para, 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 para Pum Se le trago la tarjeta En el cajero Un viernes ¿Allá? No Aquí Guay Y el novio En la tarjeta En Nueva York ¿Y el novio? En Nueva York No puede sacarla No, nada ¿Tienes ese personal? ¿Vas a sacar? Dos semanas, Joche La joven En su casa Pero saque el carro No, no puedo Porque el carro consumía heavy Sí Pero saque el carro No, no, no Está bien, déjalo ahí Del garaje a la casa, Joche Del garaje a la casa De la casa, garaje Esa es Dios mío El garaje de esa parte Tengo una llamada internacional Buena Señor Jocheta ¿Cómo está usted? Hermano ¿Quién me habla? Habla Joanes Desde Texas otra vez Ey, mi hermano de Texas Dios mío Joán Cuéntame Joán En Texas, señor 1997 13 años tenía Joán Ah, bien Sergio Vargas Sergio Vargas 1997 Medio Sergio Vargas 1997 Sí Vivo yo con mi abuela Mi mamá y mi papá Vivieron fuera Tú sabes que te dejan con la abuela Sí Entonces Cuando tú vives con la abuela Hay ciertas reglas Tú no puedes ir a los ríos Tú no puedes ir a la playa Porque si tú te hago Que tu mamá viene Que yo lo voy a decir Ya no sé quién fue Que escribió esa regla Pero Andequiera menos para los ríos Ya, mi hermano Oye Pero ¿Qué piro lo voy a escribir? Ni playa ni siquiera Una abuela que te he criado Tú no puedes ir a ríos Porque si tú te ahogas ¿Cómo le explico yo a tu mamá Que te ahogás? Eso está escrito en los libros Usted Cualquier dominicano Que lo esté cuidando Su abuela En Santo Domingo Y su papá están fuera Andequiera menos para el río O para la playa No hay río ni playa Porque si tú te ahogas ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo yo le voy a decir Si yo me voy para el pico de Varte Y me caigo en la misma bata No, no Que no es tu mamá Allá fulana Dice el nombre Exactamente Ok, entonces ¿Qué pasó? 1997 Sí Hay un rejecito Para la playa Estoy enamorando de mi abuela Tengo dos semanas En Santo Domingo Mire, vamos para la playa Que usted vamos con el vecino Al lado Que es el responsable Ahí anda con los hijos Eso va a estar El don van de mi abuela Pide permiso Mire, no se preocupe Que yo voy a estar con él Y Está bien Ya estamos listos Ya nos vamos para la playa En la guagua Mi tía Maril Ojalá me esté escuchando Un saludo para ella Un bebé que me está subiendo En la guagua Le dice ¡Mami! ¿Y este qué va a ir a la playa? ¡Ay, cojo! Pero tú estamos ¡Ay! Ocheta Mi abuela como que le dijeron Despíérdete Fue No, no Tú no para allá Pero Doña Pero hablamos el rato No, no, no Mejor que Mejor que Que te lo cuenten ¡Diablo! 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 Pero fue un tono Pero tú sabes Espérate Pero tú sabes ¿Qué pasó? Pero eso fue Fue un tono ¿Cómo así un tono? Fue un tono El tono Ah, el tono de la tía El tono de la tía ¡Pero y es fulano! ¡Y es fulano! ¡Y es fulano! ¡Y es fulano! Le cogíamos chivo Chivo es cuando usted se le monta En la camioneta Ah, ok Subiste atrás Le hacíamos chivo Esa es la palabra Sí Cuando él salía Porque era pegadito Entonces nos quedábamos detrás de una pared Cuando él arrancaba allá Era tipo cobrador Sí Era a un tiempo Nos enganchábamos Y llegábamos al campo con él Y él no sabía nada Él no sabía nada Lo que estaba pasando Don Fefu Ajá Y nosotros atrás callado Se subió ahí En una ocasión Nos subimos Pero hubo alguien Un hermano de él o algo Que lo vio Y le dijo algo ¡Pero Fefu! Tú no estás viendo Lo mejor muchacho Y yo tenía unos Yo siempre sigo gordito Con unos pantalones cortos No tiene que jurármelo Ajá Cuando me fui a tirar Don Jochi Y me quedé guindando de la camioneta Eso sí Es mucho decir Entonces ahí Vino el problema Porque ahí lo supo Cucuta Ay Entonces aparte de que Se me peló el billete Del chivo Del chivo Exactamente Me dieron una rica pelota Pero sabrosa Sabrosa Yo con di mi nota Perdón ¿Cómo es la cosa? Yo Cosa rara en mí Tenía Una nota fea A mí se me mojaban En la escuela De un primer semestre De un primer semestre De los Estados Unidos Que eran 12 materias Que no sepa que no daban Ni que agricultura Comercio Arteplástica Arteplástica Arteindustriales Orientación Orientación Religión Jochi Tenía una gira Paloma Cabrera El Majinbe Wow Patronales De Loma Cabrera Los patronales Son como en enero Que caen en enero Sí Pero Jochi El país Se miraba El país como que lo volteaba Lo miraban así Coge todo el mundo para allá Todo el mundo para esa quinita Paloma Cabrera Jochi Mamá llegó de Nueva York Qué buena imagen Que el país cogía así Lo ponía Todo el mundo Paloma Cabrera Jochi Miren el país Virando el país Mirando el país O sea como que El país lo venía Todo el mundo Coge Exactamente Y entonces Jochi Me dice el chino ¿El compadre chino? Ya ¿Quién no era mi compadre? Ok el chino Es el chino Kile No enseñe tu nota Que si tú enseñas tu nota Ay Como la de él estaba bien Lo iban a comparar Sí No te van a dejar ir No es verdad Y clavamos Clavé la nota Y él clavó la de él No que no la dieron No todo el mundo Se arma la gira Mochila Hay mochila verde Esa que era de tirito Sí, sí, sí Y mochila verde Bien armado Coloma Cabrera Un fin de semana Fin de semana Teníamos tela allá y todo Ay Estaba montado El baile estaba armado Jorge Blanco presidente Me acuerdo yo Hay un afiche de Tonti Rutine En la camioneta Que nos íbamos Tonti Rutine El síndico Tonti Rutine Tonti Rutine Tonti Rutine Tonti Rutine Ok Sí Tonti Rutine Tuvo que ir peña Sí, está bien Ok, ok Jochi Santos No sé qué buscaba Carmen Nuri Mi hermana En el clóset Abajo de la maleta En el círculo de la maleta Estaba arriba del clóset Atrás No sé qué ella buscaba Que ahí había unos arbolitos Que se había guardado en enero Ajá Y eso no se iba a mover de ahí Hasta o no Ya, o sea Ya, ya, ya Hola vida Esta no es tu nota Anda pañal Yo no sé lo que pasó Estaba muy nueva Ábranla Jochi, estaba eso De reformita Rojo Me miraron ¿Dónde te admiré? Yo era una tía miasmática No podía eso No había mucha gente Dios mío Un día se me hagan entero Ella no puede salir Movería una cadena en el tobillo Suelta dentro de la casa Ajá Con un candado Y un tobillo mío Wow Suelta de la casa Pero no podía salir En pantaloncillos Dios mío Como se le pela el billete A una gente Historias que estamos Escuchando en el mismo golpe El novio que está Locamente enamorado De ella Pero bien Y ya Y o sea Estamos hablando Que en diciembre ¿Cómo? Otra animadora De la televisión Criolla Casada O sea que ella va a recibir Esos reyes Si va a Le va a ganar No porque ella Ella había pasado Muchas navidades Pero ninguna noche buena Ahora va a tener Su noche buena No cañonazo No cañonazo Para diciembre Trabucazo Esa es de por cañonazo Pero también Señora Pero mira Hay un currú De animadora Un currú O sea Por ejemplo Nasla se casó Se casó Isaura Tavera Se casó Ahora Bueno Ya ahora Se casa A Caroline Aquino No vemos Se casó Charly Taulé Chaulín Taulé Se casó Charly Taulé Se casó Quien más Quien más por ahí va Bueno Este año también se casó Soe Saldaña No, no Pero dime De aquí Soe Saldaña Se casó Sí Y Mario Se puso el tatuaje De ella Ok Como va Pero de aquí De aquí De aquí Pero de aquí De aquí De aquí De este año Quien más Quien Carola Quiero No Ya no Que ya en diciembre Lo que acabo de decir No se casen Ya Dejo Tampoco Yo estaba ahí Y yo vi el anillo 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 Y era bonito ¿Verdad? Bonito Se ve Lo vi Quien más Quien más se ha casado O se va a casar Quien más se va a casar Así así Alberto Valga Me dijo que estaba por casar ¿Quién? Ah no No Yo pensaba que era Alberto Valga Que se iba a casar No 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 Pero Alberto Valga Ya debería casarse ¿Eh? No Él lo quiere Yo le dije No Ya Alberto Valga Yo creo que usted no Un hijo tío Que me diga Tío Sí No No De la casarse Ya ¿Por qué los solteros Se dan tan largos Señores Unos solteros Largos Una soltería larga Una perra Que vivió con su mamá Y una perra Y Dolly Y anda a veces con Dolly Y le tira fotos Qué buena vida tiene Dolly Y la perra mirando Hola ¿Por qué no es Alberto Valga? Y una es su perra Dolly Que comparte el desayuno Y todo Que barbaridad Alberto Valga Con el método de ritmo De ritmo de la mañana Ten conexión Ah mira Me cuenta por aquí Carlos TV J4 Carlos Sánchez La voz dominicana FM Dice él Que el locutor A quien yo hacía referencia Hace unos minutos Se llama Simon Mercedes Sí Simon Mercedes 94 94 Tú sabes Que tú no puedes En la vida Ese hombre es casado No te conviene En una relación Tú lo Tú lo ¿Eh? Búsquete a alguien ¿Imitándote a ti? ¿Qué pasa Raulito? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? No Pero ve acá Yo quería que esto se aclarara Yo quería Él lo dijo ahorita Él lo dijo ahorita Yo dije Raulito ¿Tú estás seguro? No hay locutor No dije sí Escucho el Vamos a ver Raulito Pero espérate Raulito Usted recuerda Que yo salía de aquí A las 7 de la noche Porque yo tenía Un turno nocturno En la emisora hermana Latidos 93.7 Es verdad Yo me acuerdo De 8 a 10 de la noche En Latidos 93.7 Yo tenía un segmento Que se llamaba El consultorio del doctor Latidos Yo recuerdo eso Aproximadamente un mes y medio Después de eso salir Él salió en el mismo horario Haciendo lo mismo Él Cielo O sea Simon Mercedes Creo que era él Porque tengo entendido Porque había gente que me decía Pero hay una gente Y digo yo Yo no sé Porque yo estoy en el mismo horario O sea que Simon Teinita No sé Ese es Boricua ¿no es? No No Digo no Tengo que escucharlo Porque creo que No recuerdo en el momento Porque de verdad No lo estoy escuchando Pero en ese momento Algo parecido Yo vacía en ese instante Y al mes y medio De yo tener Por cierto Matando a los reyes En ese horario Humildemente Muy humildad Pero por favor Con humildad Con humildad Humildad Sí pero él estaba Por debajo de mí En ese horario No sé ahora Pero en ese instante El consultorio del doctor Latido En Latido 93.7 Donde yo hacía una especie De Don Jochi Que yo recibía una llamada Llamaba a otra persona Le dedicaba la canción Le mandaba el mensaje Hacía una conferencia Y la volvía Y así seguíamos en el aire Y se acabe Romo Tú tú O sea que Y que la mujer Entonces Nada No pero está bien Él es muy bueno No pero a mí A mí lo que me gusta Es el Porque yo a veces Lo he oído Entonces se lo habla Que se acabe Todo eso es uniendo corazones Todo eso No aguanta Aguanta Dios mío No pero está bien Bueno Nada va a ver Como dice el Twitter El Twitter El Twitter se está acabando Pero espérate Latido es 93.7 Y Fidelity Es 94.1 Ok está bien Eso es un bono Dios mío Dios mío Oye pero oye Espérate 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 Páralo Páralo Me escribió un pana por aquí Lo voy a decir Me asesore Espérate Me asesore Ajá Que dice Espérate Pero déjenme leer Estos Twitter Por favor Que me tiene Mira No mira Dice aquí Ah Perdón Dice la gente Que hace mucho Que tú no vas uniendo corazones Espérate Dice por aquí Un locutor de larga data Que si Raulito Hacía Era uniendo corazones No 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 Mira Oye Mira Y yo me di Usted sabe que logra Mejor Que no Porque Usted sabe que logra Mejor Oye Yo copio Uniendo corazones Pero él me copio A mí Dios mío Una cadena Bueno El de fe Se me peló Se me peló El se me peló Mira Ya ok Se me peló el billete Mira Fecho fechoría Siempre nos escribe Y entonces Me dice que se le peló el billete Pero Oye Que duro este Se me peló el billete Se me peló el billete Que iba a salir con una muchacha Y bueno Llegó visita Y bueno Y llegó visita Mira entonces Dice aquí el 37 El 37 Que se le peló el billete Un día que Alfonso Rodríguez Estaba aquí dando taquilla Para ver Angelito Favorito Y cuando él llegó Ya se ve acabado Dios mío Eso pasa muchísimo Pero óyeme Dice Ariel Guzmán Que una vez Un pana le dijo Vamos que la tipa va en ti Dice oye Se puso pinta Balba Albedro Buscó dos mil pretados Y a los dos mil papeletas Que tú te miras pagando doscientas Mamacita Y al final de cuentas La tipa no fue Se le peló el billete Dios mío Duro ese Si él practicó Para no jugar Yo tenía entonces Entrechadito Que eso se me daño Al músculo Tú sabías Si tú calientes Dice otro por aquí Dice otro por aquí Que una vez estaba En la feria del libro En tareas de grupo Tarea de Ah Trabajo de grupo Vamos todos A hacer la tarea Que nos coordinó La profesora Tarea de grupo En el aula Porque la tarea de grupo ¿Hasta cuántos son? Hasta cinco Máximo Máximo cinco No puede pasar de siete Porque tiene que ser más de tres Ya exactamente Tarea de grupo Y entonces Él se le tiró A besar a una compañera Y ya le dio una galleta Se le peló el billete Tarea de grupo A mí me pasó eso con Alessandra Dios quiere ¿Cómo va a ser? Que tú ibas a besar a Alexandra A mí me salió galleta Y ella te dio una galleta Así fue que Así fue el primer beso Así fue el primer beso Compadre Pero bien Después de eso Fui a botelado grande Con Rogelín Dios mío Dios mío Que la perdí Lado grande Mira José Litro Dice desde Nueva York Que lo duro Es cuando uno tiene Un billete invertido Detrás de una jeva Y se le pele el billete Que ya tú ha gastado Ya tú ha gastado Ya tú ha brindado Ya tú ha brindado Y ha gastado Que tú ha regalado Y te dice Me arreglé con mi novio Dios mío Ay Jesús Ay Dios Ay Dios Tú déjame sacar algo De la inversión Que tú Tú estás invirtiendo Con una muchacha Entonces ella te dice En un momento dado Bueno yo Tengo que decirte Tengo que decirte algo Dime Tú sabes que nosotros Estábamos como intentando algo Yo realmente estaba Muy emocionada Muy ilusionada Pero Viene este muchacho Y habló conmigo Y ¿Qué pasó? Me prometió que va a cambiar Entonces Quedamos ¿Qué te digo? En fin ¿Qué pasó? Quedé darle una oportunidad Y ahora Vamos a intentarlo otra vez Me arreglé Me arreglé con él ¿Te arreglaste con él? Sí Podáñalo ¿Eh? Yo no quiero nada arreglado Podáñalo y devuelvele mi invención Señores miren Yo llegué hoy A la clínica de Rodríguez Sando Con una besandra Ajá 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 Un trote hoy Llegó el glamour Ajá Y entonces Wow Joche yo con suena Que la gente habla El tema así Determinamos amor y cosas Y la gente hablando Y tú Espérate 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí Porque tú no Joche Tú no terminaste Espérate Hermano Espérate Dime No No es a ti No es a ti Entonces Porque la joven se ofende Eso es Tú nunca me pones atención Que no es a ti Espérate Hermano Sí Sí Dos bolas Dos bolas Con chocolate Porque es para la mujer Claro Para ella No Espérate Sin maní Ay no Ese trote Muy fuerte Que trote Dios mío La calle La calle Conecta Con la alegría De este programa El mismo golpe Buñuelo de yuca Unos buñuelos ¿Qué pasó? Sí Se me peló Yo fui a San Pedro De Macoridón A una diligencia Y mamá me dijo Te voy a hacer unos buñuelitos Hoy domingo De yuca Ah Pero rico Sí porque hay buñuelos de yuca Y buñuelos de papa Y de papa Ese de yuca Ahogados en almíbar Altega al viva Exactamente Almíbar de pena Ajá Y yo fui a San Pedro Duré como alrededor de 3 o 4 horas Y regresé para atrás Pero ese día Llegó tío Momoncho Con una gente No ¿Y qué pasó? No Una desgracia Había una nevera Y dijo Pero y eso tan lindo ¿Qué? Esa bolita Ah esos son unos buñuelos de Faru ¿Qué Faru del carajo? Bríndeme los buñuelos La gente Ay Yo lloré anoche Vela Sí yo tuve que comprar Aunque sea una paletica Para algo dulce Esa es tu mente Tú tenías eso Dios mío Mira cómo está el panel La gente llamando al mismo golpe Gracias por su cariño Gracias por sus llamadas De tanto cariño Y tantas llamadas Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Aló buenas Aló buenas Aló buenas Se cae Buenas Aló Se me peló el billete Oye el sábado pasado ¿Qué pasó? Un amigo mío y yo salimos de rumba Al rumba Con un cocote de todo el tamaño O sea salieron de rumba con un cocote de todo el tamaño La dama Vamos al green Ajá Nos dicen vamos ahora Dan la doce Cogemos para Venezuela En la Venezuela Guau Se le acabaron los minutos Dios mío Se le acabaron los minutos Su crédito disponible Está a punto de agotarse Oye oye Su crédito disponible Está a punto de agotarse Ay Dios ¿Pero tal todavía? Que no se le pele el billete Que no se le pele el billete Así me pasa a mí a veces Dale re Para que no oiga la doñita Oye Ya que esa doñita la odia ¿Cómo es la doñita? ¿Cómo que dice la doñita? Usted no tiene suficientes fondos Para realizar esta llamada Por favor recargue y marque de nuevo Dios mío Su crédito disponible Oh padre Aló buenas Buenas Aló Aló buenas Se cae Buenas Última de la tanda Buenas 3, 3, 4, 5, 1, 0, 0 Buenas Se me peló el billete Buenas Dime ¿Qué te pasó a mí un día? ¿Qué te pasó a ti? Yo tengo un primo Me llama Severo Que en Gloria Está vivo en Nueva York Hace 27 años Él tiene una novia Y me dice ¿Cómo hace? La novia mía Tiene una amiga Pero que está buena 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 Buenísima Vamos para Boca Chica Eso era un mante Muchacho Cogiendo guaguita Tu sabes Sí Cuando llegamos Llega El tipo se metió Al tipo Unos traje baño Unas cuestiones El tipo agarró Y Se metió Con su muchacha Para allá Y yo Bueno Ahora voy yo Voy yo a ligar Ahora voy yo a ligar Muchacho Agarro Agarro yo Y me Me le acerca La muchacha La muchacha Como aquel Dice la muchacha Como un pequeñito Muchacho Me sale por el otro lado Digo Pero bueno Que es lo que pasa Mija Que es lo que pasa Dice No, no, no Tú verás Tú verás Pero mira Mira como está Como a las 10 de la mañana Sí Cuando Agarro yo Tú verás Ahora mismo Tú verás Me le acerca La muchacha Chó Sale por allá Y yo Diablo Vamos a hacer La muchacha De repente Digo yo Mira Pero vamos a ver Al muchacho Ya el El primo mío Bien hecho Y yo Y yo Nah Nah Engualle Engualle Buena Qué problema Yo me dije Ven acá Severo Dime Dime Vamos a comer Los pecados A esta muchacha Salta a la veña Y que Ay sí Ay sí Ay sí Y allá para acá Cuando ustedes vengan Cuando coman las cosas Ahí sí Ahí sí Vamos a ligar Ajá Está bien No hay problema Agarramos Hicimos así Muchachos Arrancamos Salimos Buscamos Los trajes de baño De ella La ropa de ella Dejamos toda la baña Dejamos botar Pero a mí Se me puso el billete Y a ella se le peló todo Porque agarramos Y le botamos la ropa En el camión Dios mío Bárbaro No, 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 no Estos tires llores Estos tires son malos Solo que Llévate la ropa De una mujer Ahora me voy a dejar En una cabaña Así No, no, no Dios mío Es el bis El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santo